Vamos a elegir los materiales con los que quieran trabajar. Hoy día vamos a trabajar de manera colectiva. Las dos tuvieron una experiencia distinta de arte-terapia. ¿Cierto? Como desde el ambulatorio, desde la hospitalización. Hoy día la idea es que podamos tener un espacio común. La arte-terapia es una disciplina de acompañamiento terapéutico que se fundamenta en el uso de herramientas de las artes visuales y plásticas. Tiene múltiples beneficios y uno principal es el poder dar voz a emociones que muchas veces es difícil de poner en palabras, tangibilizar. Entonces a través del proceso creativo eso es posible. Estuve muchos días hospitalizada, entonces cuando ellos iban como que me sacaban de la rutina que tenía. Y fue súper especial porque además que yo le estaba haciendo esa obra a mi hija. Y está ahí con todo tu ser y todo lo que está pasando, todas tus emociones, todo tu... Entonces me genera mucha calma el pintar. Como que me ayuda a conectar con el fluir, como con el fluir de la vida. Hay descubrimiento, hay emoción, hay encuentro, hay resignificación de sus procesos emocionales y personales. Y que de alguna forma dan un espacio de encuentro propio y de crecimiento personal importante. Bueno, yo descubrí que quizás uno siempre se pone muchas trabas para todo. Pero después no, después uno se siente libre porque la verdad que uno no tiene que tener conocimientos previos. Y entonces uno empieza a fluir, a, no sé, a liberar sentimientos a través del arte. Este momento es tan importante como el proceso, porque es el momento donde observamos la obra, vamos integrando los sentidos. Me encanta, lo estoy mirando porque es verdad que queda muy bonito. Además que es como la libertad en su máxima expresión. Me encanta. En FALP estamos contigo.